...queman cientos de manifestantes mientras queman una piñata con el rostro del magnate. Esto ocurrió en Los Ángeles durante una de las múltiples protestas que se han registrado en todo Estados Unidos. Al menos en siete grandes ciudades manifestantes salieron a las calles para hacer saber su inconformidad sobre el triunfo del republicano. Duny Albir tiene más detalles al respecto. Con consignas como Donald Trump se tiene que ir. Y protestas antiracismo es como los ciudadanos se han lanzado a la calle alrededor del país. Manifestaciones que se dan luego de que Donald Trump fuera oficialmente elegido como presidente de Estados Unidos. En Chicago cientos de personas realizaron lo que llamaron una protesta de emergencia y se reunieron a las afueras del Hotel Trump International. Panorama que se repetía en otras ciudades como Nueva York donde los manifestantes gritaron, él no es nuestro presidente. También ocurrieron protestas en Seattle, Washington, varias localidades de Nuevo México, partes de Filadencia, donde se veían letreros que leían Construye puentes, no muros. Y en Tennessee, lugar que tomaron ciudadanos para expresar su repudio al racismo en las calles.